Me encuentro haciendo un viaje desde Madrid hasta el punto más alejado del planeta y en este preciso instante estamos en Egipto. Y digo estamos porque estoy acompañando de una persona muy especial, mi querido Panamark, junto con el cual no se nos ha ocurrido otra cosa que ir a sobrevivir, o al menos a intentarlo, en medio de un oasis en el desierto. Por lo que veamos a ver qué tal sale esta aventura. Ya tenemos la motora completamente cargada con toda la sustancia que necesitaremos a lo largo del día de hoy, que no es poca para intentar no morir en el desierto. Un burro muy amable. Venga va, no hay tiempo que perder. Vamos a subirnos al volante de la bestia y vamos dirección al desierto del Sáhara. ¿Estás emocionado Mark? Mucho. Hoy va a ser un día legendario. Llevamos días preparando todo lo que vamos a hacer en el desierto. No os imagináis lo complicado que ha sido poderlo organizar todo, sin embargo aquí estamos preparados para embarcarnos en esta aventura. Y casi se me olvida lo más importante de todo el viaje. Sin lo que la aventura no podría salir bien. Que por supuesto es nuestro querido pana Guesawi. Se viene también al desierto del Sáhara. Hemos dejado el coche en modo camuflaje. Vamos a llevar a nuestro panita. Nos va a acompañar aquí también. Un fiel perro. Asiente con la cabeza si estás feliz Guesawi. Yo creo que está muy contento. El día de hoy estoy sumamente contento y es que llevamos semanas planificando lo que está a punto de suceder. Algo que no es nada sencillo. Estamos en medio de un oasis en el desierto del Sáhara. Para llegar hasta aquí hemos tenido que conducir durante 10 horas bajo el implacable sol, pero lo hemos conseguido. Y es que estamos en un lugar muy particular. Nos encontramos en Egipto, muy muy cerquita de la frontera con Libia, en una de las zonas más espectaculares y más bonitas del mundo. Un oasis natural inmenso que vamos a estar conociendo durante el día de hoy y no solamente eso, sino que vamos a dormir en él. Haciendo un montón de cosas que hemos planificado, ha sido muy difícil conseguir un vehículo con el cual hacer posible esta misión, ya que al estar tan cerca de la frontera entre estos dos países es un lugar muy delicado. Durante muchos años Egipto y Libia no han tenido muy buenas relaciones y han tenido conflictos recientes, por lo que es una zona sumamente militarizada. Hemos estado preguntando durante días cómo podíamos hacer para conseguir un 4x4 suficientemente potente como para poder atravesar las dunas del desierto. Y nos han dicho que era algo realmente difícil, porque en esta zona, aparte de los conflictos que hay, es un lugar por el cual pasa mucho contrabando, contrabando de sustancias ilícitas. Y nos han dicho literalmente que cuando los militares ven algún vehículo extraño, cuya matrícula no conocen, en muchas ocasiones si sospechan que es un vehículo de contrabando, literalmente van con avionetas y con helicópteros a bombardearlos, con diferentes proyectiles y granadas. Y esto es algo que ocurre relativamente de forma común. Cuando ven vehículos extraños cruzando las dunas. Es por ello que, por suerte, hemos conseguido un vehículo cuya matrícula es familiar para el ejército, por lo que esperemos que no nos bombardeen durante esta misión. No me gustaría nada. Y permitidme que os muestre semejante motora. Esta es la bestia que nos va a estar acompañando durante la misión del día de hoy y el día de mañana, ya que vamos a dormir en el desierto. Y fijaos, tremendo bicharraco. Un bonito Lexus. Hace falta que sea un coche muy potente, ya que para poder traccionar y surfear las dunas, tiene que tener fuerza, tiene que tener torque. Aparte de unos buenos neumáticos, algo deshinchados para que tengan más tracción, va a ser nuestra primera experiencia como esta, conduciendo un 4x4 por unas dunas en el desierto del Sáhara. Creo que es una de las veces que he estado más emocionado por una aventura como esta. La verdad que es algo único que probablemente no pueda volver a repetir en mi vida. Así que me vais a acompañar a lo largo de este proceso. ¿Estás emocionado? Estoy muy emocionado. Es que mira la bestia esta, V8. Pero mira lo tintados que son estos cristales. Nunca había visto unos cristales tan negros. Es que no están tintados. Literalmente están pintados de negro. A ver, entiendo que en el Sáhara es cómodo tenerlo de esta manera para que no te dé una insolación. Y solamente un pequeño agujero por aquí para ver el retrovisor. A ver, asómate el agujero, Marc. Por ahí tenemos a nuestro lindo Marc a través del retrovisor. Oh, estoy francamente emocionado. Esto va a ser una aventura legendaria. Por aquí tenemos la llave de la motora. Vamos allá. ¡Prende la bestia! ¡El rugir! Gisawi está emocionado por la aventura que se viene. Oh, nice. Hoy estoy seguro de que va a ser un día memorable. Además, me pone muy contento que como el coche tiene franjas negras arriba y abajo para el sol, parece que todo lo que grabemos desde dentro del coche es una tremenda cinemática. Además, el cristal roto le da otro nivel de epicidad. Salimos de la ciudad y ahora sí nos empezamos a adentrar al desierto. Y empezamos a ver dunas de fondo, pero vamos a ir a lo más profundo. ¿Cómo te gusta llevar la mano puesta en el cambio de marchas como si fuera manual, aunque el coche sea automático? Es la costumbre. Así se ve más legendario y más épico. Hoy va a ser un día demasiado épico. Ahora sí que sí, nos adentramos al desierto del Sahara. Justo detrás de mí podéis ver el gran oasis de Sigua y vamos dunas adentro. Ha salido proyectada la gorra. Sin embargo, tenemos un atuendo mejor que la gorra para una aventura tan legendaria como esta. Marcelo, está pasando como un niño, ¿eh? ¿Cómo te gustan unas buenas dunas? Creo que es una de las cosas más divertidas que hemos hecho nunca. Guau, te gusta, ¿eh? Mucho. Es demasiado divertido. Abandona la posición de pilotaje. Le toca el pan a por ti. Esto se va a descontrolar. Oh, siento la potencia. Siento el V8, los caballos. Qué barbaridad. Dios, es súper extraña la sensación, ¿eh? Es como que el coche se va deslizando por la arena. Muy divertido. Guau, mola demasiado. Las 10 horas que hemos hecho de recorrido definitivamente han merecido la pena. ¡Qué barbaridad! Tremenda experiencia. Y lindo oasis, por cierto. A ver si no hemos perdido nada en el trayecto. Espero que al menos la comida no haya salido volando porque tendríamos un grave problema. No, está todo en su sitio. Nice. El panita que es agua y sigue con vida, que es importante. Le hemos tenido que recolocar la cabeza en un par de momentos, pero ha sobrevivido al trayecto. Y la potencia de esta bestia, de verdad que es algo increíble. Y ahora nos encontramos en este espectacular oasis que veis con esta agua tan fresca y tan buena en medio del desierto. Es por ello que veremos vegetación alrededor. Tampoco mucha, la suficiente como para hacer de este lugar un lugar hermoso y digno de ser apreciado. Y es que hace un tiempo atrás yo ya estuve en el desierto del Sáhara. No en esta zona tan espectacular, sino un poquito más cerca del Cairo. Estuve con Lethal hace unos 3 o 4 años atrás. Y claro, en aquel momento no teníamos un 4x4. Tuvimos que ir con un coche normal y no nos pudimos adentrar tanto como nos hubiera gustado en el desierto. Es por ello que aún yendo con un 4x4 no sabía muy bien qué podríamos hacer y qué no. Pero esto es una cosa impresionante. O sea, sube y baja lo que le dé la gana. Hay que tener mucho cuidado con dónde paras el coche para que luego puedas arrancar. Es por ello que es mejor aparcar en la parte elevada de las dunas para que luego simplemente, con la propia gravedad, puedas salir. Pero la verdad es que esta aventura no podría iniciar mejor que con un lindo trayecto por las dunas y ahora en este hermoso oasis. Estrictamente estamos en un oasis dentro de otro oasis porque toda esta zona se considera el oasis de Siwa que es el gran lago que pudimos ver en el vídeo anterior aunque os pondré unos cuantos planos ahora. Sin embargo, este es otro pequeño oasis dentro de esa zona del oasis. Uno más pequeño, privado, para nosotros, un momento romántico, Mark. Tendremos que haber traído unas velitas y un mantelito aunque tenemos algo parecido que veréis más adelante. Como diferentes easter eggs que iréis viendo a lo largo del día de hoy, de esta noche y de la mañana siguiente. Sin embargo, vamos a disfrutar de las vistas de este lugar y nos vamos a embarcar al siguiente destino y es que tenemos un montón de cosas que ver. Esperemos seguir teniendo señal de GPS porque si no tendremos un problema para luego ubicarnos por este sitio y para poder finalmente mañana volver hasta nuestros hogares. Que por cierto, pude grabar una de las antenas que utilizan aquí y es maravilloso porque hacen palmeras gigantescas de plástico cercanas a la ciudad, por supuesto, que llegan muy, muy poco hacia estas zonas del desierto para intentarlo camuflar con el lugar. Una idea sumamente original. Bartu, ¿te imaginas lo que es estar perdido durante un día y varias horas en el desierto y de repente estar caminando y llegar hasta este sitio? Sería la mejor sensación del mundo. Estarte muriendo y llegar a este paraíso de agua cristalina, agua dulce y poder finalmente hidratarte y sobrevivir a semejante tortura. Creo que hemos visto demasiados documentales del último superviviente, Bear Grylls, una verdadera leyenda. Esperemos nunca encontrarnos en esa situación. Y que la gasolina también nos dé para poder volver a esta casa. No todo es arena, también hay algunas zonas rocosas como estas. Y es que antiguamente todo este desierto solía ser el fondo de un gran océano. Todo esto estaba completamente inundado y por supuesto tenía un aspecto un tanto distinto al que tiene ahora. Tanto es así que si os fijáis bien entre las rocas vamos a poder ver algunas pequeñas formaciones como estas, como este que está por aquí. Tiene algunas formas superpeculiares, ya que estos son fósiles de vida marina. Incluso por aquí tenemos una conchita pequeña y absolutamente todo esto que veis son fósiles. Estos se ven super bien. Tienen la forma de estrella y es que están por todos lados a lo largo de estas rocas. Por aquí podemos ver incluso una concha intacta. Por supuesto esto es hace millones de años atrás. Ha tenido que pasar bastante tiempo para que a día de hoy esté así de árido y desértico. Sin embargo aún podemos ver algunos resquicios de toda la vida que antiguamente había en este sitio. Todos estos cristales estas rocas tan extrañas que hay por este lugar que son algunos de los materiales que quedaron al fondo. Es muy suave. Pensar que hace años atrás este lugar estaba completamente repleto de agua hasta arriba y ahora mismo nosotros estamos en lo que sería su fondo que sería imposible de ver hace millones de años atrás pero que a día de hoy es transitable. Podemos caminar directamente. Los fósiles también tienen buena textura es muy agradable acariciarlos. Siento la historia millones de años de historia recorriendo mi cuerpo. Es que la textura que tiene es realmente bonita. Parece algo tallado en porcelana. Nos despedimos de este lindo lugar completamente repleto de fósiles y es que aún nos queda mucho desierto por explorar. ¿Listo Mark? ¡Listo! Vamos allá. Y este lugar sí que parece sacado de otro planeta directamente y es que fijaos qué paisaje. con todas las rocas del fondo marino y las dunas de fondo. Qué lugar tan espectacular. Y es que hasta el suelo parecen ser todo como fósiles y piedras extrañas. No soy yo geólogo o experto en rocas y fósiles pero esta piedra no sé. Parece una concha extraña. Claro, sí que son todos restos de conchitas. Mirad bien. Esto parece como una especie de coral extraño. Pequeñas conchitas están por todos lados. Mirad esto de aquí. Semejante concha. Se conserva en buen estado ya que la mayoría están completamente destruidas por la erosión y el paso del tiempo. Por aquí tenemos un mejillón prehistórico y esta de aquí era la concha suprema. Fijaos el tamaño. Está un poco rota pero aún podemos ver una porción de ella. No te puedes creer Mark que llevamos todo el día en el desierto me estoy cocinando de calor y es que no puedo casi ni ver y llevo todo el día con la gorra al revés cuando esto está diseñado para cumplir perfectamente con la función de taparme el sol. Un genio. He tardado un buen rato y lo peor es que lo he conseguido porque mientras hacía la cinemática he dicho me voy a mover la gorra que queda bien. Y una cinemática te ha hecho descubrir que las gorras sirven para que no te dé el sol en los ojos ¿no? Muy bien. Exactamente como tú has dicho. Así que por lo que queda de trayecto hasta que aparezca la indumentaria especial que nos pondremos en el camping seguiré con la gorra bien colocada. Marcus, cuando dejes de grabar conchas buscamos un lindo lugar donde acampar. ¿Te gustan las conchas Mark? La verdad es que son bastante bonitas. Me siento como el Joker. Hemos tenido que parar un momento porque fijaos la belleza de este lugar. A medida que el sol va bajando poco a poco se nota cada vez más la silueta de las dunas y es que este lugar no deja de sorprenderme. Fijaos qué belleza. Qué lugar tan increíble. Puede que sea lo más bonito que he visto en mi vida. Después de mi perra. Mi perra es muy bonita también. Prisa, te quiero. Llevo tres meses sin verte. Necesito verte con urgencia. Os pondré una foto de mi perra. Venga Mark, hay que buscar un lugar donde acampar. Vamos para adentro. Súbete a la motora. Vamos allá. Y ya estamos en un lugar a resguardo desde el cual esperemos que no nos vean desde los cielos para que no nos tiren unas granaditas. No sería nada agradable. Tenemos justo detrás una pequeña duna que nos cubre de la ciudad que está mucho más allá para que no vean la luz del coche por la noche que es la única fuente de luz que tendremos junto con una fogatita bien linda que haremos. Por lo que vamos a sacar todas las cosas del coche y vamos a preparar el setup en el cual pasaremos la noche. Y es que vamos a montar un lindo campamento. No hay tiempo que perder porque el sol como digo siempre empieza a ser un bien escaso. Eso quiere decir que vamos a tener un bonito atardecer con una luz preciosa pero también quiere decir que hay que darse prisa. No sin antes comernos unas galletitas que vamos como demasiadas horas sin comer nada y ya va tocando nutrirse. Delicioso galleto. Ahora sí que sí transición de galleta y vamos allá. hora de hacer el hoyo para la fogata. Portillo es un maestro de las hogueras. A ver, he hecho como dos en mi vida. Pero se va a intentar. Qué buena manera de clavar el cuchillo. ¿Te ha gustado o no? ¿En la arena? Sí, sí. Qué estilo. Hacemos un pequeño agujero por si hay viento que no apague el fuego, ¿sabes? Así, así, escava. Qué poco te gusta colaborar, ¿eh? Cambio de turno. Dale, esa hueso. Un profesional. Yo creo que así está bien, así está bien. Tremendos leños, ¿eh? Hemos pillado. Ha sido difícil encontrarlos pero los tenemos. Pesa un poquito, ¿no? He encontrado una piedra milenaria del desierto para poner debajo de los troncos. Voy. Mira, mira, mira qué bien va a quedar esto. Tremendo pedrolo. ¡Uah! Ahora sí. Ah, sí. Qué experto en hogueras, ¿eh? No digas eso porque luego la gente que de verdad sabe hacer una hoguera me va a insultar en los comentarios por hacerlo. Lo voy a hacer que quede bonito y luego intentaremos encenderlo de alguna manera. La pirámide de Giza. Colocamos un poco de viruta seca más fina en la parte central de la fogata. Vale, y el setup ya va cogiendo forma. Por aquí tenemos la fogata que no sé si será la mejor forma de hacerla pero yo creo que va a funcionar para que se enciendan todos los troncos por un extremo y finalmente todo esto arda. Igual tenemos una pequeña reserva de troncos por aquí y un poquito más de paja seca en caso de que esta técnica fracase. Tenemos un par de puff que compramos a cuatro horas de aquí ya que conseguir todas estas cosas en Siwa es complicado por lo que lo tuvimos que traer desde a tomar por saco. Un par de cojines para poder dormir sin embargo no dormiremos aquí ahora os mostraré dónde dormiremos y tenemos por supuesto una cachimbita una shisha que no podía faltar para tener una buena experiencia bereber. Como buen nómada del desierto. ¿Sabes lo que toca ahora no Mark? ¿Qué toca? Juntar tubitos que se vaya esa pinche mosca para tener algún lugar donde dormir y hay que hacerlo rápido porque el sol empieza a escasear. Hay que hacerlo que da poca luz. Hora de ponerse en modo montaje de muebles de Ikea. Modo constructor. Hogar dulce hogar. Oye y ojito con la tienda yo pensaba que era una tienda tamaño pequeña pero aquí vamos a caber los dos de maravilla. Dios el atardecer que tenemos al otro lado pero qué cosa más linda. Y por aquí podemos disfrutar de los últimos rayos que nos regala el sol. Hora de preparar todo para poder pasar una cálida noche y no podía faltar una neverita con refrigerios y la carne con la que nos alimentaremos después. Custodiada por nuestro fiel amigo Gesawi por si llegase a venir algún ladrón del desierto que no nos robe la proteína. La bestia nos va a ayudar a iluminar el camping mucho mejor. Esperemos que la batería no muera y que al menos aguante unos pocos minutos hasta tenerla que volver a cargar de nuevo. Hay que sacudirse antes de entrar a la alfombra milenaria y nos hemos sacudido igual, tío. Tremendo setup. Como diría nuestro estimado Ocos que no se encuentra por desgracia con nosotros ha ocurrido un error y es que hemos traído unos turbantes muy bonitos para el vídeo pero se nos ha olvidado colocárnoslo. Esto normalmente se utiliza para no coger una insolación cuando estás en el desierto. Utilizarlo de noche es un poco inútil por nuestra parte pero más vale tarde que nunca. La gorra a la chingada nos colocamos estos lindos atuendos. Vale, esto era algo así. La batería de mi cámara ha muerto pero este es más o menos el resultado final o al menos lo mejor que lo hemos podido hacer. Esperemos que no sea demasiado horrible y que no ofenda a nadie. Haz los honores. Vamos. Tremenda clase, ¿eh? Vale. Se viene el keroseno. Keroseno. Ah, sí, sí. A ver si prende ahora. Espera, esto, Mark, prepárate para la evacuación. Espera, espera, ¿eh? Mira, ¿sabes cómo lo voy a hacer? Soy un genio. Mira, voy a prender una vela. ¿Qué te parece? Sí, sí, yo expecto desde aquí. Keroseno. ¡Opa! Keroseno. Keroseno. Dios, me va a pintar la cara que se me quedó sin pejas. Tenemos por aquí virutas para ir alimentando la llama. Oh, esto va a estar muy, muy chill, ¿eh? Oh, nice. Tremenda fogatilla. Está todo el virutaje encendido. Tenemos tremenda fogata. Con un poquito de ayuda artificial, el keroseno siempre es bienvenido. Y la chisa ya se está prendiendo. Me empiezo a sentir bastante bebeder. Sabe muy bien, ¿eh? De verdad. Está muy rico. La verdad es que sí. A ver, a ver, déjame probar el virutaje. Bastante nice, ¿eh, Mark? Sabe muy bien. Sí, tío. Echabais de menos el dúo dinámico y lo tenéis de vuelta. Rica sustancia y no puedo esperar, tío, que se hagan las brasas porque me estoy muriendo de hambre. Esta brasita ya tiene tremenda pinta para el asado que vamos a hacer y para el couscous que nos va a cocinar Mark con mucho amor. Así es como se transporta la carne en sigua, en una linda bolsa de basura. Así nos la dieron y así la traemos. Y dejamos toda la sustancia aquí para que se cocine de forma sabrosa. Y esto ya empieza a tener una pinta deliciosa. Vamos a comer muy rico después de estar como 20 horas sin probar bocado. Para comer hemos recogido todo el setup. Solamente quedan más pocas brasas para calentar el pan. Todo esto ya está recogido y es que lo hemos trasladado directamente a la tienda. Aquí tendremos un lugar acogedor donde comer semejantes aperitivos. Fijaos la carnita y el pan que compramos recalentado con este sabroso couscous de dátiles y cacahuetes. Y tenemos también esta bebida típica, tradicional, que es de manzana. Nice. Mendo elixir. ¿Has escuchado eso? Hostia, que hay un animal muy grande aquí detrás. ¿Qué tal que sea? ¡Está ahí! ¡Mira el puto sahueso! ¡El sahueso! ¡El sahueso! ¿Pero qué era eso? Era un perrado, tío. ¿Era un perro o un zorro? Era un perro, creo. Nos ha venido a robar la brasita, tío. Con lo tranquilos que estábamos aquí. No puede ser. Eso no lo puedo creer. Chin, chin, Marcos. Por el sahueso. Luego le dejaremos un poco de carne por ahí a ver si vuelve y se la lleva. Está bueno. Pues está perfecto. Pan es incomestible. El pan no te ha gustado un pelo, ¿eh? Está duro, ¿eh? Es de estilo en supervivencia. Vamos a probar el couscous. Vamos a ello. Un poquito de cacahuate. Con un dátil. ¡Uy, pues está muy rico! Sí. A ver, un couscous. Muy dulces. Ha venido el pana de antes, pero con más compañía. Le hemos dejado por ahí un delicioso aperitivo. A ver si lo encuentras. ¿Cómo han llegado hasta aquí, tío? No lo entiendo. Están como una cabra. Y para finalizar, una linda velada como esta no podía faltar un brindis. Para ello hemos traído este líquido extraño, transparente, de apariencia poco confiable. Y es que, claro, estamos en un país donde mayoritariamente se practica el Islam. Un país musulmán donde el alcohol está completamente prohibido. Es por ello que estuvimos buscando unas cervezas con el objetivo de poder hacer un brindis por la noche y celebrar. Sin embargo, era imposible encontrar cerveza, pero conseguimos a una persona muy amable que nos consiguió este licor artesanal y de contrabando y que está hecho con dátiles. Tiene un olor intenso. No es cualquier tontería, es un licor fuerte. Muy fuerte. Sí, sí, sí. O sea, huele como a la muerte dulce. Dale el chupitazo, Marc, sin miedo. Pruébalo, pruébalo. Tío, ¿te gustan mucho los dátiles? Te ha bajado la carne de golpe. Está muy fuerte. Sí que sabe a dátil, ¿eh? Está muy fuerte. Tú haces como que no para hacerte el guay, pero está muy fuerte. No, pero tú le has metido un sorbo animal que te has vaciado media botella. Me quema el esófago. Se me han puesto los pelos de punta, tío. Mira, mira, mira. Se me han erizado los pelos del brazo. Pero no solo está fuerte al principio, sino que luego te viene como un tazo de alcohol. Nos han dicho que aquí se prepara con pepsicola. Y además nos ha hecho mucha gracia porque nos han especificado pepsicola. Así que hemos traído una pepsicola que está en árabe. Y vamos a probarlo, ¿no? Con la receta tradicional. Así seguro que tendremos dulces sueños. Un poquito de cola. Upa. No, hostia. Demasiada susto. Upa. Este paté. Ese paté. A ver, hay que darle un meneíto. A ver, me gusta mucho que el recipiente es tradicional. Chin, chin. Para adentro. No está mal. Uf, sigue estando fuerte, ¿eh? Sí está fuerte, obviamente. Dios. Y eso que has echado un chorrito de nada. ¿Te lo has bebido ni mal? ¿Te has cómodo, Marc? Es bien dura, esta cama. Sí. Oye, pero no se está tan mal porque es como que se amolda tu cuerpo. A las curvas, a las nalgas, ¿sabes? En la cabeza eso sí está un poco grave. Esta almohada parece una piedra. Pero bueno, va siendo hora de dormir, aunque sean unas escasas horas. Esperemos que no venga algún escorpión, serpiente o tarántula, que son abundantes en este desierto, a tocarnos las narices durante la noche porque no sería nada agradable. Venga, va, me dejo de tonterías y pasamos directamente el día de mañana. Buena nit. Desperta. Desperta. Diablo. Buenos días. Qué noche más horrible. ¿Cómo es posible? Toda la noche ando por culo a los animales. Ahora tengo que ir en búsqueda de unas grandes dunas, donde probar unos objetos muy, muy divertidos que tenemos en el maletero. Un easter egg que no podía faltar en este vídeo. Esto va a ser muy gracioso. El panita que es Agui nos va a ayudar a encontrar las dunas. Y parece que hemos encontrado el spot perfecto, pero vamos a necesitar dos objetos muy bonitos que tenemos justo detrás. Y son estas lindas tablas de snow, flow sáhara, por supuesto. No podían ser tablas normales. Y va tocando hora de lanzarse por el tobogán. A ver, yo es que la posibilidad de rompernos el pie, es que no cabe ni el pie dentro de él. Va a tocar quedarse sentado, ¿eh? ¿Quién va a ser el afortunado en testear el barranco de la muerte? Tú, vas a ser el conejillo de indias. Cómo te gusta experimentar con mi vida, ¿eh? Es como se pone la gente que sale a hacer snow, ¿no? No como yo que no lo he hecho en mi vida. ¡Vamos allá! ¡Qué barbaridad! ¡Me ha gustado! Quiero repetir la experiencia. Tablita preparada y el barranco. ¡Badísimo! ¡Nah! ¡Te toca, Marc! ¡Toda pastilla! ¡Dios! Un poeta, ¿eh? ¡Vaya hombre más veloz! Está dado miedo, ¿eh? ¿Sí o no? Y la parte no tan divertida. Porque siempre que hay algo muy divertido, luego toca sufrir. O sea, la diversión dura muy poco para lo larga que es luego la tortura. Cansados por una experiencia completita. Y sin embargo, el día de hoy no acaba aquí. Porque todavía nos queda algo increíble que ver. Pasamos directamente allí. Y es que este vídeo no podía acabar en otro lugar que no fuesen los famosos lagos de sal de Siwa. Que es una gran esplanada de sal de la cual se extrae este material. Por lo que luego quedan hoyos enormes a modo de laguna de un color tan hermoso como este que tenemos delante. Y es que fijaos qué belleza y qué maravilla. Azul turquesa. ¿Te gusta el color azul turquesa, Marc? Es muy bonito. Por lo que nos va a tocar darnos un baño en esta agua, que es una agua muy especial. No hay mejor lugar que los lagos de sal para acabar esta aventura. Después de estar completamente chamuscados bajo el sol, meternos en un poquito de agua salada. Agua que tiene más saturación de sal que el mismísimo mar muerto. Tanto es así que a veces podemos llegar a ver hasta cristales en la superficie del agua. Cristales de sal. Y es que el agua sube desde el fondo de la tierra. Se trae con ella la sal. Sal que sube hasta la superficie. Aquellos días más calurosos hacen que se evapore el agua, pero la sal se queda allí. Es por ello que este lago, que a día de hoy vemos así completamente azul y bonito. Bien líquido. Dentro de poco tiempo será una placa de sal. En ese momento lo que van a hacer va a ser excavar toda esa sal y esperar a que de nuevo se vuelva a llenar de esta. Es un proceso curioso. Hemos visto algunos camiones por la zona trabajando, pero ahora nos vamos a dar un bañito. Me siento como los típicos monos del vídeo, que están en unas termas en medio de un lugar nevado así, meditando. Y es que en este lugar flotas. Por mucho que te quieras hundir, es prácticamente imposible. Eso sí, Marc. Me está escociendo cada centímetro de mi cuerpo que ha estado expuesto al sol durante estos días. Mira cómo floto, mira cómo floto. Qué extraño estar al revés. ¿Lo estás viendo o no? Sí, sí, sí. Se le ve bastante chill al Panamark. Estoy lleno de sal. Noto cada porción de mi cuerpo repleta de sal. Sabes que luego vamos a estar blancos, ¿no? Quiero que grabes un momento, Marc, por favor, la diferencia de color que hay entre mi cuello y mi espalda. Porque es algo creo que digno de tener grabado. Y aquí podéis ver la diferencia entre un viajero y un turista. Y es que las únicas porciones de mi cuerpo que tocan el sol son aquellas que están expuestas mientras estoy grabando. Eso de ir a la playa a tomar el solete no ocurre demasiado cuando estamos focus en trabajar. Y para que veáis la cantidad de sal que tiene el agua, así he quedado nada más secarme. Y nada, nos quedamos aquí flotando. Pero vosotros podéis seguir viendo más aventuras. Si entráis al canal y buscáis nuevos vídeos. Y si os suscribís porque así os aparecerán todos los que vaya a subir. ¿Tú crees que la gente debería darle like y suscribirse, Marc? Es muy importante, obligatoria. Para que haya más aventuras de Marc y Portillo de nuevo juntos. Venga va, nos vemos en el siguiente vídeo. Me despido y como os digo siempre, nos vemos en la morgue. Chao, chao.